Los saluditos en este video son para Este video es gracias a la idea del usuario Gráficos de la Era Será el capítulo final de Me enamoré de un ángel Pero seguiremos con episodios nuevos de la vida de gemelos Espero que lo disfruten ¡Evil! Ya terminé de recoger todo ¿Los niños están listos? ¡Sí! ¡Todo listo! ¿Estás segura de que quieres hacer esto de Luna? ¡Claro que sí! Ya verás, será súper divertido Bueno, es que ¿no te cansa de hacer esta remodelación mes a mes? No, me encanta enseñarle a los lunáticos cada remodelación cada mes Le daremos muchas ideas para su casa, así que no te preocupes por eso Bueno, como quieras, está todo recogido para la nueva casa Creo que les va a encantar Sí, a mí también me va a encantar Hora de irnos a la guardería, ¿ok? ¡Vale, vale! ¿Necesitamos el coche? No, creo que no lo necesitamos ¡Vámonos! Bueno, chicos, creo que este es el último episodio que les estaré narrando como Lily ¿Recuerdan que quedamos en el bosque hablando con James? ¿Tienes algo que decirme, Lily? Ah, bueno, lo que pasa es que... ¡Ajá! ¡Me pones nerviosa! ¿Por qué? Bueno, soy... Somos amigos, no tienes por qué ponerte nerviosa ¿Ah? ¿Qué? No, no, no lo estoy Bueno, eh, James Es que realmente lo que quería decirte es que... Espera, no lo digas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué eres un día así diciéndome que hable contigo y ahora no quieres? Es que quería decirte algo Ah, bueno, está bien Tú primero Bueno, felicitarte Porque cumpliste con todos los desafíos Y finalmente estás liberada de todo esto Puedes quedarte con tu inteligencia y tu belleza que siempre tuviste Solo que no te dabas cuenta ¿Qué? Y te tengo un súper regalo Espérate aquí ¿Y ahora qué se trae este? Aquí estoy Mi jefe me dijo que podías usarla ¿Qué? ¿Qué es eso, James? Bueno, no lo sé Es como una especie de regalo Pero no me dijo de dónde era Dijo que era mía Pero que podía dártela Si quería Ah, James No, no puedo aceptarla Bueno, realmente no sé cuánto tiene Pero si la necesitas Ahí estará Ahora es tu turno Escucho Ay, ok, James Lo que pasa es que, bueno Me pones nerviosa No te quedes viéndome así Bueno, está bien Voy a cerrar los ojos Te doy la espalda Ok, sí Saque la espalda Lo que pasa es que James, yo Muy bien Llegamos, Evil Ok Tenemos que hacer de nuevo Bueno, yo los voy a dejar aquí Porque debo ir a trabajar Recuerda que la inauguración Es a final de esta semana Ah, ya lo sé Bueno Adiós, profe Ahí están los morochos Adiós, adiós Los esperamos más tarde Ay, muchas gracias, profe Cualquier cosa me cuenta, ok Sí, sí Nos cuenta Adiós Hola, Pequis Pueden ir a jugar al parque Estaré por aquí, ok Estoy bien ¿Cómo? Mi mamá Es una novia ¿En el lugar ¿Coleguía? ¿De qué estás hablando? No puedo escucharte Que mi perro Mi mamá Se abandona aquí Que mi mamá No se abandona aquí Todos los días ¿Será que Chanel Vido hoy? Me voy a desquitar El otro día No te desquites Por favor Nos hemos metido En muchos problemas Por tu culpa Ah, ya por mi culpa Nada Claro que sí Lo del tren Fue divertido Pero casi regañan a papi Claro que lo regañaron Lo que pasa es que tú no estabas Y fue súper divertido Te lo perdí Desde mi guardo Oye Vamos a jugar al parque Espérame Entonces ¿Vas a decirme sí o no? Estoy esperando Te quedas callada mucho tiempo Ok Está bien Ok Bueno Realmente lo que quería decirte Es que yo siento lo mismo ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú sientes? ¿Tú sientes? ¿Tú sientes? ¿Qué? ¿Tú sientes qué? James No me hagas repetirlo Ok Está bien Es que me gusta escuchar Bueno Es que yo siento Yo me siento igual que tú ¿Ok? Desde el primer día Me deslumbraste Pero Eres un ángel Y Pues También sientes lo mismo Oh Entiendo Lily Estoy tan feliz Sabía que esto sucedería Eres mi crush ¿Lo sabías? ¿Qué? Pero qué vergüenza Ay James ¿Cómo dejas esas cosas? Bueno Lily Es que realmente Lo que quiero es ¿Qué? ¿Qué quieres? No te muevas ¿Ok? Ok Bueno No te muevas No te muevas ¿Qué haces? No Lily ¿A dónde vas? Iba corriendo Con todas mis fuerzas Justo cuando iba a cruzar la calle No James se empujó Ah Jovencito ¿Qué has hecho? ¿Qué acaba de hacer señora? Ay no Creo que me van a despedir James ¿Estás bien? Tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital Y No sé qué va a pasar No sé Él me salvó Pero no entiendo qué fue lo que pasó Es que le dije lo que sentía Y creo que él iba a darme un beso Y de repente Entró Y de repente cuando abrí los ojos Estaba así como ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Me da mucha risa ¿Te iba a dar un beso? Yo lo creo Entré en pánico y salí corriendo Y no vi el camión de helados Y él me salvó No puede ser Lo sé ¿Familiar es el jovencito? Yo Yo soy su familiar Bueno Soy su amiga ¿No tiene familia? No Creo que no Bueno Increíblemente el joven está muy bien Pero no ha despertado Puedes visitarlo Siguiente emergencia ¡Lily! ¿Qué sucede? Mucha suerte amiga Ay Gracias Eres la mejor amiga de todas Gracias Anda, anda ¿James? ¿James? ¿Estás bien? Hola ¿Pero qué estarás soñando? ¿Qué sucede? ¿Estoy soñando? ¿Pero quién es ella? Me recuerda a alguien Sus ojos El color de sus ojos ¿De dónde? ¿Es como un recuerdo? ¿Qué ¿Quién es? ¿Es Mi Primer amor? ¿Pero qué es este recuerdo? ¡Oh! ¡Se va a caer! ¡No! Así fue como morí ¡No puede ser! ¿James? ¿Qué murmuras? ¡No! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estás en el hospital ¿Qué? ¿Estoy en el hospital? ¿Pero qué sucedió? Pues ¿Qué? Me salvaste Me 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 ¿Estaba soñando? Es que Creo que tuve un recuerdo de mi vida cuando era humano ¡No puede ser! ¿Y qué recordaste? Ah Es que Tengo que irme Lily No puedo hablar ahora ¿James? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? No lo sé Pero estaba blanco como un fantasma ¿Qué? ¿Qué habré recordado? Esa cara ¡Le recuerdo! Es ¡Laura! James ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Todavía un recuerdo! Ya me di cuenta James ¿Recuerdas su nombre? ¡Ah! Creo que es ¡Laura! ¡Era Laura! ¡Ah sí! Diste tu vida por Laura Tu primer amor ¡Ah! ¡Laura! Ya lo recuerdo todo Y estabas a punto de volver a dar tu vida aunque eres un ángel por Lily Tienes el corazón más noble Así que puedes escoger si quieres seguir siendo un ángel o tu vida de humano nuevamente ¿Es en serio? ¡Claro James! ¿Qué decides ser? Bueno ¡Yo! ¡Yo! Ya llegamos Gracias por acompañarme Lily ¿Estás seguro que estás bien? Sí Por supuesto Voy a ir a buscar a James No sé por qué salió así Bueno ¡Nos vemos luego! ¡Cualquier cosa me cuentas! Muy bien ¡Hora de irme! ¿Qué estará haciéndose James? Oye James ¿Estás aquí? ¿James? No me contestas James ¿Estás aquí? ¡Hola Lily! ¿Qué? Estoy aquí James ¿Estás más rosado? Bueno Sí Sí Un poco Y estás más sonriente Te veo como diferente ¡Tus alas! Ya no las tengo Lily ¿Quieres contarme qué pasó? Por supuesto Es que recordé mi vida de humano ¡Oh por Dios! ¿Y qué sucedió? Recordé mi primer amor ¿Y por qué soy un ángel? ¡No puede ser! Te contaré la historia Es que salvé a mi primer amor Di mi vida por ella Lo hice sin pensarlo Lily Con tus ojos Tus ojos son como los de Laura ¿Qué? Un momento ¿Qué? Pasó hace mucho tiempo casi 100 años ¡Oh por Dios! ¿Qué edad tienes 100 años? ¡Eres un viejo! ¿Eres un viejo verde? ¡Oh por Dios! ¡Estás abuelito! Lily Sigo siendo de la misma edad que tú Ya que morí a esta edad Pero vuelvo a ser humano de nuevo ¡No puede ser! ¿Escogiste ser humano? Lo hice solo por ti Lily ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Nunca pensé eso! ¡Ah! ¡Lo siento tanto James! ¡Fue mi culpa que te pasara esto! Para nada Lily Eres lo más increíble que ha pasado en mi vida ¡Ah! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Eres mi mejor amigo James! Y así culmina la historia entre James y Lily Aunque creo que realmente está empezando una nueva historia Cuéntame ¿Crees que James y Lily seguirán juntos el resto de su vida? No te pierdas los siguientes capítulos para seguir las increíbles aventuras de James y Lily